Música ¿Cuántos fichajes quedarían? Que gran pregunta Oscar Para introducir esta sección Del programa de hoy Porque vamos a analizar como está quedando Ahora mismo la plantilla del Racing con los nuevos fichajes Gracias a Marcoticos Marcoticos Marcoticos, para no Jugar mal con la Entonación Pelota, pelota Vamos a ver la plantilla Como está quedando por parte del Racing de Santander Con los fichajes y con los jugadores Que ya tenemos por parte de la De la pasada temporada Esperemos que se vea bastante bien Hay algunos jugadores que dices Que analices hacen en esa posición Como Arturo Molina, pero Cuidado, cuidado, espera, espera Tú, pero que es más cómodo hacerlo de otra manera Bueno, así está bien Vamos a analizarlo Vamos a analizarlo Empezamos de abajo arriba si te parece Sí Portería Tenemos a Miquel en principio Bueno, a ver, esto es una estimación, ¿vale? O sea, he puesto en negrita Los jugadores que a priori puede que sean los titulares Pero evidentemente sin verles jugar Sin tener ni repajolera Luego va a haber variaciones Muchísimas Titular en la portería Yo preveo que será Miquel Pareda Y de suplente Uno de los fichajes de la temporada Daniel Joaquin Izquieta Joaquin Izquieta, efectivamente Que llega para ser suplente Pero Pareda también lleva para ser suplente O no, efectivamente Yo creo que Que lo va a pelear mucho Joaquin Izquieta Y yo creo que Va a dar más guerra De la que nos esperamos todos Lo digo en serio, ¿eh? Seguimos con el lateral derecho Que yo me he atrevido a poner Al nuevo fichaje de Dani Fernández Por delante incluso de Unai Medina No me matéis Dejad vuestra opinión en comentarios En el chat en directo Pero ya me he mojado Y he puesto a Dani Fernández Por delante de Unai Medina Después del temporadón Que ha hecho nuestro calvo Así que, pues, no sé Tú bueno ves, Dani No sabría qué decir Yo les pondría empatados ahí Yo creo que Se va a hacer con el puesto Dani Fernández Encima es más joven Le va a gustar más a Martija Tal Tiene características diferentes Que Unai Martija no tiene nada que decir Ya, bueno Sí Cierto Vale De hecho Romo va a poner Unai Yo creo Habrá que verlo Es que yo creo que Dani Fernández te va a aportar Unas cosas Y una y otras Y según lo que pide el partido Según lo que quiera Romo En cada encuentro Pues pondrá uno u otro Esa es mi opinión La defensa central Con Paul Moreno De suplente Mantilla Entiendo Recordemos que está lesionado De gravedad Y volverá Para finales de agosto Con muchísima suerte Y luego me he atrevido También a poner A Rubén González Otro fichaje Recién Hecho del Racing de Santander Del Ibiza Como compañero De Paul Moreno Rubén González Alves Que no convencía a muchos Pero yo me atrevido A ponerle por delante Bobadilla ¿Cómo lo veis? Dani Relaitame Bien Yo a Bobadilla No la quiero en mi equipo Lo siento O sea, ¿tú le darías salida Directamente al Racing Incluso? Sí Ni siquiera de suplente No Joder, esto es nuevo Y antes decías Bueno, Bobadilla puede cumplir Tal A ver, fondísimo de Armani Pero es que ¿Por detrás de Mantilla? Es que Bobadilla ¿Por detrás de Mantilla? Vale Pregunto, ¿eh? Porque digo Bobadilla ha sido titular La pasatemporada Y Mantilla no Es que Mantilla está Ya ronda Vamos O sea, tuya resignación Rubén González Es un fichaje Porque, por cierto A mí no me ilusiona mucho Que luego quiero verlo jugar Antes de mojarme del todo Pero de primeras No me ilusiona mucho Y creo Que no Sospecho que no va a dar Tan bien la talla Como podrían hacer Otros jugadores Voy a dejarlo ahí Para hablarlo Para decirlo De una forma más tranquila Lateral izquierdo Pues he puesto Esa otra talla Porque no tenemos más De momento Ahí Esa es una posición Por ejemplo Que se va a tener que reforzar Sí o sí Y llego Ahí le he puesto Titular indiscutible Y sin ningún tipo De competidor Ahí A su lado Le he puesto A Fausto Tienza Y por debajo A Fausto A Aritz Alasoro Pero Alasoro Entonces O sea Ese chiste Alasoro Como Hans ¿Tienes expectativas Con Alasoro? Altas expectativas Con Aritz Alasoro Alasoro La verdad que Me viene Me viene como Como si me dices Que ha venido Chukua Huayqui De Kenia Venía Recordamos A Aritz Alasoro Venía de la Real Sociedad B Ni siquiera Un titular indiscutible Sé de donde viene Pero me refiero Que es que O sea Que ni idea Es lo que te he dicho antes Que no sabes que esperarte Eso es O sea Incluso con Peke O con Tal Dices Bueno Lo veo así Como De Aritz Veo que es un vasco Que Tiene de cuerpo Que tiene de cuerpo Que se come Unos buenos Magmitacos Pero a ver Tiene que ser un Peota defensivo Tipo Tipo Fausto O igual Incluso más defensivo Alitz Yo creo que era Pero de calidad no lo sé Yo creo que era Mediocentro todoterreno No tan defensivo Incluso como Fausto Bueno En fin Ahora vamos con comentarios Primero me gustaría terminar Con todos los nombres Y luego vamos a leer Todos los comentarios Jorgen Eddy Team Le he puesto ahí arriba Sin competidor Tampoco Bueno Me ha mojado también Decir que me ha mojado Con un 4-3-3 Que luego la formación Será la que le salga A Romo de ahí Y bueno Me ha mojado con ese Con Jorgen Eddy Team De media punta Claro que Jorgen Eddy Team No va a jugar de media punta Que no va a jugar de media punta Porque no es media punta puro No tenemos media punta Efectivamente Altija ha dicho que busque media punta Yo pensaba que íbamos a jugar 4-4-2 O 4-1-4-1 Era lo que se preveía Pero oye Parece que está Haciendo experimentos Este es muy izquierdo Aquí sí que sí Me parece que tenemos Un Uber Booking de la leche Y que muchos de ellos Van a tener que emigrar A la banda derecha Porque ahí sí que tenemos La banda La tenemos bastante coja Claro Tenemos a Alfon Alfon Que le he puesto de titular Por mojarme un poquito Y de suplentes he puesto a Camus Y el recién incorporado Íñigo Vicente Claro A ver Está claro que Íñigo Vicente Va a ser titular O sea Yo ahí le pondré Titular a Íñigo Vicente Por delante de Alfon y Camus Correcto Sí De hecho lo voy a cambiar luego Es que lo he puesto aquí Rápido y corriendo Y pues bueno Se ha quedado ahí Íñigo Vicente titular Luego Alfon y Camus Claro Te genera más dudas Yo me llevaría a Camus Al extremo derecho Porque de hecho Camus Natural Es extremo derecho Natural Alfon es extremo izquierdo Alfons es extremo izquierdo Pues te digo que Camus Meterle al derecho Pero claro Camus en banda derecha Este año ¿Quién te convence más Ahora a día de hoy? Camus o Alfon Por la misma banda En igualdad de condiciones Oye Yo por poner Ponería Alfon Porque Camus No sé Camus creo que tiene Que demostrar No digo de no darle minutos Hay que darle minutos Pero hombre Titular Igual pones a Alfon A ver que te hace En banda derecha Igual Igual descubres Puede probar a Alfon Por banda derecha Además Podemos probar Con más jugadores En ataque Porque vamos Ahora sí Con la delantero centro Tenemos De delantero centro Titular he puesto a Cedric Me he mojado Y de suplentes He puesto a Mateus Aias Y Que está mal puesto Por cierto He puesto a Mateus A Lías El autocorrector De las narices Y a Peke Que Peke Yo creo que por ejemplo También puede variar un poquito Y caer a banda derecha Si fuese necesario Peke sí Con posibilidades De caer a banda derecha Correcto Vale Y ahora si por sí He puesto a Arturo Molina Por banda derecha Por poner a alguien Pero Arturo Molina Dudo mucho que vaya a jugar En banda derecha Si bien es verdad Que jugó la pasada temporada Alguna vez de experimento Por banda derecha Y luego al final Migró a la izquierda Por encima incluso De Camus Que eso Nos podría decir cositas Esta temporada No creo que Arturo Molina Vaya a ser jugador de banda Creo que va a estar rotando Por el medio centro También tenemos Es que también tenemos Muchos medio centros Tenemos a Juergen A Íñigo A Fausto A Aris Aldasoro Yo creo que a Íñigo Vicente Incluso a un cierto momento Le podemos caer Un poquito a medio centro O sea ¿Éñigo Vicente? MI MI No EI Sino MI Vamos a jugar un interiores Esto no es Claro Entonces pues Yo creo que puede caer por ahí Y Arturo Molina Pues De suplente Sustituyendo a Yo que sé A Fausto A Juergen Incluso No sé Yo lo que veo Es que tenemos La banda derecha Super huérfana O sea Por mucho que podamos Poner a Camus O cambiar de banda O poner a Peck De verdad lo digo El de Burpik Sí dice Camus es justito Para primera federación No te digo de segunda Lo que pienso Yo le cediría Y hasta lo vendía Si diesen algo por él Hombre A ver Camus O sea Un equipo puntero De primera federación Te puede pedir por Camus Vale Yo yo Un cultura leonesa Sí un cultura leonesa A ver Ahora mismo sí Yo lo que pasa es que Quiero confiar en su progreso Un real o de Meirón Y quiero Y quiero confiar en que Me va a dejar grandes cosas De hecho está renovado Hace poco ¿no? Hemos renovado Y bueno No sé Recordar también O sea Quiero recordaros Camus a principio de temporada Estaba bastante regulero Y luego hizo una evolución Bastante curiosa Sí que es verdad que luego Tuve una montaña rusa Volvió a bajar Volvió a subir Pero el progreso de Camus En esta temporada Es innegable O sea Eso vaya por delante Y como tenga un progreso similar De esta temporada Creo que podría alcanzar un nivel Decente para segunda edición Que de ahí a ser titular Lo veo muy lejos Muy 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 lejos Camus de titular En el próximo En la próxima temporada En la próxima temporada Y pone Recetas fáciles Has intentado cocinar últimamente Daniel Sí Es una Tengo que Intentarlo más De hecho me gusta Pero Cocínate unos goles No tengo tiempo Para Tiempo libre Y voy a tener para cocinar Bueno Vamos a leer A ver si Todos los comentarios Vamos a leer A ver si Todos los comentarios Que habéis estado poniendo De esta plantilla Y luego si os parece También comentamos un poquito Las posiciones Que se quedan más huérfanas Que yo las tengo bastante claras La verdad Y pasamos a la siguiente cosa Erick Erick No nos abandones Un placer como siempre Gracias Gracias Erick Un besazo Un abrazo Esperaremos aquí En el próximo directo Muchas gracias Por estar con nosotros Interactuar Poner cositas Lo que queráis Hola chavales Dice Sergio Labín Pues bienvenido Sergio Hola ¿Qué tal? Bueno ¿Todo bien? Sí Todo bien ¿Todo correcto? Yo que me Eh Limuay Que dice Confiemos en los fichajes Vamos a ser Positivos Positivos Nunca negativos Me ha gustado la referencia Pablo Que dice Uy que miedo Los ultras del oído Por el comentario que hice antes Yo a Camus le cedía Bueno esto no sé si lo has leído tú antes Dice Bueno chicos A nosotros nos toca El sorteo de calendario Mañana Pablo SN Pablo SN Pablo de qué equipo eres Porque no Ahí me has dejado un poquito loco Puede ser el Sporting Creo que era el Sporting ¿Puede ser el Sporting? Me lo estoy jugando un poco Pero No puede ser el Sporting Porque el mismo calendario Es el del Racing De segunda división No puede ser Será igual de Federación Robin Van Prezi Que dice A mi Arturo no me convence Es trabajador Pero nunca lo vi destacar En primera ref Poco gol Y poco desborde En mi opinión Es que Es que a Arturo Le ha tocado un papel raro Porque jugó En el extremo izquierdo Incluso también En el extremo derecho Cuando no es su estilo de juego No tiene ni desborde Ni regate Él no juega de extremo Claro Él es medio centro Le ponían de interior Para que caiga al centro del campo Para apoyar un poco Ahí con balones A los medio centros Efectivamente Y Y Y no O sea No era su posición natural Y creo que cumplió Bastante bien Para O sea Si sí que fue un extremo izquierdo Totalmente diferente A lo que estamos acostumbrados a ver Pero creo que ha puesto al Racing En esa banda Limubay Dice A mi si me gusta Respondiendo a Robin De Arturo Molina Dice No es un fuera de clase Pero hace lo que tiene que hacer Ni más ni menos Hace bloque Y trabajo de equipo Eso es O sea Recibe pas Y te mejora la jugada Sin Sin regates Y sin desbordes Y sin carreras Oscar Que nos dice Yo cedería mantilla O echaba boadilla Y tiraría de un central top Pues la cosa es que Martija Cuando le han preguntado No ha hablado en ningún momento De más centrales Dato Que os dejo ahí Dato de Racing Me parece que en defensa Vamos a hacer aguas Yo creo que también O sea Es que ahora mismo nos falta Un lateral izquierdo Y un defensa central No es por nada Racing Santander dice Falta el mejor del equipo Borja Domínguez Borja Domínguez Está en la banda por fuera Efectivamente Le he dejado ahí Un poquito A Pataduco O sea No quería hacerle ningún feo Pero yo doy por hecho Que va a salir de Racing Punto Pura clase Pura clase Puro dinamismo Coraje Pundolor Hablando de Borja Domínguez Seguro que sí Vamos mínimo Cuatro fichajes más Venga Vamos a analizar Qué fichajes podemos hacer Vamos a poner otra vez La ventana Venga va Bueno Estamos todos de acuerdo Que empezando desde la defensa Lateral izquierdo Rápidamente Lateral izquierdo Central Yo ficharía otro Central Yo ficharía otro Eh Mediocentros Yo no ficharía Dejaría a Arturo Molina De medio centro como tal Y me iría por un Extremo derecho Y delantero centro Y otro delantero centro Hombre Pasamos esto Tenemos a Cedric Mateus Aías Y Peque Un cuarto Incluso Falta del titular El titular Claro El titular Te invita a casa al Cedric Que Daniel No es por nada Daniel 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 Cedric tiene muchas papeletas Para ser delante del titular La próxima temporada Sobre todo al comienzo Sobre todo al comienzo Esteermo derecho Yo lo veo súper necesario MCO Media punta Ficharías tú Media punta Si Romo va a hacer un 4-3-3 Si Si no No Para ciertos momentos de partido Pues se puede cambiar la estrategia Tija dijo que he buscado media punta Si es que lo dijo Martija Dijo directamente Martija Que buscaba lateral Y media punta Y noble en ningún momento De extremo derecho Cosa que yo lo veo necesario Al menos tener un extremo derecho puro Que en ciertos momentos Sea necesario Meter pues eso Un camus Un camus pero bueno Un camus pero bueno Vale Te admito la del símil Y un central De ficharia Un central mejor que Rubén González Que lo siento Pero de primeras Que luego quiero verlo jugar Pero de primeras No No me convence González sí Cambia Rubén por Álvaro Y lo tienes Claro Efectivamente No pero es Rubén González No Rubén González Efectivamente Rubén González Alves A la cual es Rubén Poisson Alves Agujo Bien